Con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo, un trabajo que se ha hecho de tres meses de ensayos, ya tenemos dos meses y medio dando funciones y agradecido por todo este cariño que le han dado a La Vaselina y yo por formar parte de un proyecto tan nostálgico, con Tim Biriche y con todo este gran elenco que ha hecho de La Vaselina algo espectacular. Bueno mira, son muchos proyectos, tengo una pareja increíble gracias a Dios, tengo una familia hermosa y maravillosa y para mí lo importante es el equilibrio entre lo familiar y el trabajo y todo, bendito Dios ahorita es una parte muy importante de trabajo, estamos aquí, estamos en el doblaje también con Trolls, estamos en los 2000s Pop Tour, estoy componiendo y produciendo mis nuevos temas también que vamos a sacar. No sé todavía si este año nos vamos a esperar para el 2024 porque ahora la noticia también de que tenemos todo esto de la extensión de las nuevas funciones con Vaselina, también creo que vale la pena esperar porque este proyecto es increíble. Bueno mira, la actuación he tenido la oportunidad de hacerla en diferentes etapas, en novelas y también me han invitado a algunas series de hacer cosas especiales. Todo es diferente, cuando el proyecto tú lo amas todo se disfruta, cuando el proyecto realmente tú quieres estar ahí todo se disfruta mucho, disfruto mucho bailar y cantar al mismo tiempo aunque ha sido el reto más grande ahora con Vaselina. ¿Boda pronto? No, 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 estoy feliz con mi pareja, estamos en Unión Libre, viviendo, disfrutando con nuestro chamaco, me siento muy apoyado, muy querido, muy amado y de aquí para allá también es igual, es bien correspondido. Francisco, para un sondeo de Venga la Alegría, ¿cómo curas el corazón roto? Con música, definitivamente con música, escucharla, hacerla, sabes, me encanta, me encanta poder producir algo, meterme al estudio y de la nada, de no tener nada, hacer una canción, es maravilloso y más si realmente estás involucrado sentimentalmente. Yo, yo, yo ahorita, yo creo que ya llegó el momento de, llegó el momento de, no, no me lo he hecho. Ya están hablando de cosas que no, gracias.